Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Manuel. Manuel, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Vamos con todo o no? Vamos con todo o no? Bueno, vamos a seguir. Claro, vamos, a eso. 3, 2, 1, ya. Manuel, ¿cómo te fue? La raja, buen. Qué buen. Muy buena experiencia. Hay que repetir la otra. Ya, muchas gracias. No, 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 no.